En el marco de la megamatriz Zonas de Miedo, en los municipios de Andalucía y Tuluá, ya varios inmuebles han sido demolidos, los cuales eran utilizados para el consumo de sustancias estupefacientes. Esta es la sorpresa que tenemos con el compromiso de esta jurisdicción, el departamento del Valle y aquí en el municipio de Tuluá, se han logrado un total de ocho demoliciones, estas demoliciones se han hecho, ayer se ejecutó una aquí en Tuluá, se hizo una demolición y ya en el año ya van dos demoliciones en el municipio de Tuluá. Y a nivel departamento del Valle ya van ocho demoliciones, tenemos en Andalucía seis demoliciones, igualmente en Palmira otra demolición, y pues es un trabajo importante de la policía que no solamente luchamos a acabar con los expendios, sino que también estamos acabando estos sitios que se han convertido en unos mitos, esos inmuebles que se ubican con tradición delictiva en la venta y en el tráfico de sus pacientes, entonces también estamos haciendo el proceso de demolición, unos procedimientos que se hacen por medio de extinción de dominio. La extinción de dominio es un mecanismo que contribuye a combatir diferentes delitos. Bueno, tenemos dentro de la policía, la policía judicial, tenemos investigadores que hacen parte de nuestra policía y están en los procesos investigativos con la fiscalía, tenemos el CTI y pues estamos haciendo los procedimientos. Yo creo que estamos trabajando en temas de extinción de dominio, no solamente contra el tráfico local de sus pacientes, sino que todo el tema de lavado de activos, de estaferrato, narcotráfico, entonces vamos a proyectar dentro de la megamatriz también operaciones de extinción de dominio, pero capacidades de policía judicial están con las que tengamos de policía nacional, o sea, con lo que tenemos vamos a seguir trabajando. En el año 2018 ya se han presentado 31 extinciones de dominio en el departamento del Valle, estas extinciones tienen un valor de más de 15 mil millones de pesos, que es lo que le estamos quitando a los delincuentes y entregándole esto al Estado para que se proceda con estos bienes inmuebles incautados. Estos operativos se desarrollan con los alcaldes, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional.